Me dijo un pajarito que estuviste llorando por Máximo. Claro que no. Yo no lloro por hombres. Simplemente me cayó algo en el ojo y ya. A veces está bien llorar por un hombre. ¿Qué? Pero si tú no soportas a los hombres. Solo a los que no son buenos y Máximo es un buen niño. Un bueno para nada, dirás tú. ¿Por qué lo dices? Porque lo escuché. Porque dijo que está enamorado de Antonella, no de mí. ¿Y te lo dijo a ti directamente? No, se lo estaba diciendo al inventor chocolatero. ¿Y cómo sabes que eso no es parte de su plan para estar de nuestro lado? ¿O cómo sabes que no las confundió? ¿Tú crees? Bueno, yo solo digo que tienes que descartar probabilidades antes de tomar una decisión final. Máximo definitivamente se ha de haber confundido. ¿Quién se va a resistir a este encanto? Sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Voy por él. Esa es mi nieta, caray. ¿Qué tienes, Máximo? ¿Qué te pasa? Nada. Estoy muy triste porque el papá de Victoria me dijo que me aleje de ella. ¿Y por qué estás triste? Pues no sé. Siento que quiero mucho a esa niña, que la quiero abrazar aunque no sé quién es. Igual y solo estás confundido. Además, esa niña no te conviene. ¿Por qué lo dices? No entiendo qué tienes contra ella. Bueno, es una de las mejores fabricantes de chocolate del mundo. Y yo también. Pero no por eso significa que sea una mala persona. Victoria es capaz de destruir todo lo que está en su camino con tal de lograr su objetivo. No te creo. Créeme, hijo. Esa niña no te ama. Solo ama que siempre estés ahí para ella. ¿Y tú cómo estás tan seguro de eso? Solo confía en mí. Al fin y al cabo, soy tu padre. Ok. Vas a estar bien. Buenas tardes. Estoy buscando a Victoria. Ah, mira. Y yo estaba buscando a alguien para meterle una paliza y apareció tu carota. ¿Cómo? ¿Con qué vergüenza vienes tú aquí a buscar a mi hija después de que la hiciste llorar, eh? Para empezar, yo no la hice llorar y en segunda no sé hacer que no lo conozco. ¿De qué hablas, mínimo? Soy yo, Aurelio, el papá de Victoria. Ah, usted es el papá de Victoria. Mucho gusto. Soy Máximo. No sé quién sea el tal mínimo, pero yo soy Máximo. Pues a mí no me da ningún gusto, fíjate. ¿Está enojado? Te voy a dar dos consejos de hombre a hombre. Sí, ok. El primero es que no juegues con las mujeres porque vas a perder al amor de tu vida. Te lo digo yo. Yo jamás juego, señor. Y el segundo es que te largues ahora mismo de mi casa si no quieres que te meta una patada que te mande yo pa' Italia o pa' China o pa' donde sea el acento raro ese que tienen tú y tu papá. Entendido, señor. Y no te vuelvas a acercar a mi hija. ¿Me oíste? Ok. Yo pensé que eras un buen muchacho, Máximo. Me equivoqué. Pero, señor, yo... Arre, vete. No, pero ¿no será que estás confundido, Máximo? Tú estás enamorado de Victoria, ¿verdad? ¿No de Antonella? Máximo. No, no, inventor, para nada. Victoria no me gusta ni un poquito. La que sí creo que es increíble y que me voy a casar con ella es Antonella. ¿Qué? Es hermosa y su actitud es divina y tiene unos ojos preciosos y su cabello. Entonces, ¿te has enamorado de Antonella? Así es. Aún no la conozco y ya la amo. Es muy raro escuchar eso de ti. Pero yo igual no quiero que andes con Victoria. Esa niña no me agrada. Pero, ¿tú habías dicho que no las conocemos? Ah, es cierto, es cierto. No las conocemos. Igual a mí solo me importa Antonella. Con su sonrisa, sus orejitas, su cabello café. Ay, no, Máximo. Esa es Victoria. Oh, ok. Victoria. ¿Dónde está el mínimo que ahorita va a saber lo que es bueno? ¿Usted quién es? ¿Y cómo llegó a mi casa? Se me hace a mí que la primera no la quiere saber y la segunda menos. ¿Y para qué quiere a Máximo? Porque soy el papá de su novia. ¿Cómo ve? ¿Y usted quién es? ¿Por qué se mete? Bueno, pues me meto porque soy el papá de Máximo. ¡Ándale! Con que usted es el papá del mínimo. Máximo. ¿Y anda permitiendo que haga llorar a mi hija? Para nada. Máximo es un niño ejemplar. No puedo decir lo mismo de su hija. ¿Por qué no me repites eso? A ver. No, no. Hay necesidad de pelear y yo no sé pelear. Ah, no sabes pelear. Y al parecer tampoco hablar. Dile al mínimo que si se vuelve a acercar a mi hija Victoria no le voy a hacer nada porque es menor de edad, pero usted le voy a partir la cara, ¿me oyó? Entendido. Está bueno. ¿Es que en esa familia todo suena así o qué? Listo. Ya llegué. Ay, Dios mío. Casi me da algo. Pensé que me ibas a dejar sola. ¿Cómo crees que te voy a dejar enfrentarte a un villano tú sola? Shh. Cállate. No digas nada. Nos podrían estar escuchando. Escuchando. Le voy a romper la cara, puñetazos. Hola. ¡Ah! ¿Máximo? Sí. Me da gusto que vinieron. Hermana. Eso es lo que intento, pero nadie logra encontrarlo. Yo ya te conseguí una reunión con él. ¿Qué? ¿Cuándo? Estoy a las seis y media. ¿Crees estar lista? Para patear enemigos yo siempre estoy lista. No, no puedes llegar a patearlo, ¿ok? ¿Por qué no? Tenemos que escuchar qué dice y averiguar cómo quitar la magia de las personas. Y luego lo pateamos. No, nada de patear. Está bien. No, nada de patear. ¿Se puede saber qué haces, hija? Ah, es que vi tu último video en nuestra cuenta familiar y la verdad es que lo hiciste súper bien. Y yo lo estoy intentando, pero no pasa la bolita. No, mi amor, es que tienes que hacerlo en el tono. No, hija, sigue el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, 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 escuche el tono. Do, do, escucha el todo ¿Qué tú? ¿No tenías a alguien que te quiera robar tus fábricas? Sí, mejor me dedico a eso, ¿verdad? Sí, mejor hija, sí Sí, ya me voy Do, do, do Do, do No, me voy Si quieren váyanse adelantando ustedes dos en lo que Antonella y yo hablamos unas... Cosas de niñas Oh, ok, vamos Máximo A ver, Antonella, necesito saber qué parte de la conversación que estaba teniendo con Máximo escuchaste Absolutamente todo ¿O sea que encontraste a mi papá? No Sí, sí lo encontré ¿Y lo tienes escondido en un sótano de una oficina? Bueno, si lo dices así suena mal, pero no es un sótano todo creepy, es un lugar normal, con televisión y todo Sí, y supongo que la parte donde lo amenazaste con pinzas tampoco es algo creepy A ver, vamos a aclarar dos cosas La primera es que yo no tengo por qué darte explicaciones a ti de nada Y la segunda es que jamás cuestiones mis métodos de tortura Eran las pinzas o una alpaca con dos ruedas ¿Una alpaca con dos ruedas? ¿Qué ibas a hacer con eso? Créeme, no quieres saberlo Escucha, Victoria, yo no me meto en los problemas que tienes con tu papá Así que te pido por favor que no te metas en los que tengo yo con el mío Yo no lo estoy haciendo por ti Lo estoy haciendo porque también es el papá de mi hermano Ricardo Ah, sí, entonces supongo que Ricardo sabe que lo tienes encerrado en un lugar No, no lo sabe Y supongo que tampoco le vas a decir No, tampoco Entonces, por favor, Victoria, respeta mi decisión Si él quiso abandonarnos, ese es su problema, no lo necesitamos Gracias Ok Y bueno, contéstame ¿Estás enamorada de Aurelio o no? Por supuesto que no, Patty Yo estoy con Hugo, tenemos un hijo, vamos a ser papás otra vez Lo de Aurelio y lo mío fue hace mucho tiempo Le tengo cariño porque es el papá de mi hija Pero para nada estoy enamorada de él, claro que no Además, Aurelio te quiere a ti Bueno, me da gusto escuchar eso porque tomé una decisión ¿Ah, sí? ¿Cuál? Decidí que le voy a proponer matrimonio No, Patty, no es una buena idea No, bueno, hombre Pues yo vengo a preguntarte a saber si lo quieres Y me dices que no lo quieres Pero tampoco quieres que me case con él, entonces No, no, o sea, yo no tengo ningún problema De hecho, me da gusto que te cases con Aurelio Pero es que Es que Aurelio está hecho a la antigüita Entonces no creo que esté de acuerdo con que seas tú quien le proponga a él No, hombre, pero miren qué siglo estamos ya Por supuesto que esa mentalidad tiene que haber cambiado No tiene nada de malo que sea yo quien le pida a él Sí, Patty, yo lo sé, yo estoy de acuerdo contigo Pero no creo que él piense igual y no quiero que te lastime No te preocupes, Ley, yo estoy segura de que me va a decir que sí Nos vemos luego Sí, Patty, mucha suerte ¿Aurelio? Aurelio, necesito que vengas para acá ahora mismo Necesito hablar contigo para que no la vayas a regar Ok Victoria, recuerda lo que hablamos, ¿ok? Sí, sí, lo que digas ¿A dónde van? Antonella y yo vamos a salir Vamos a tener nuestra primera cita como hermanos para conocernos mejor Ah, qué padre Sí, vamos a hacer los mejores hermanos Nos vemos Sí, adiós, que se diviertan Vamos a ser los mejores hermanos Josué, ven para acá ahora mismo Tenemos una operación en cubierta ¿Cómo que no? ¿A qué te refieres con que no te quieres casar conmigo? Pensé que estábamos en el mismo plano No, no, hombre, espérame, espérame, déjame explicarte Sí me quiero casar contigo, por supuesto que sí, Patty Pero pues yo preferiría, pues, pedírtelo yo Como buen hombre que soy Aurelio, estamos en pleno siglo 2021 ¿Cómo te va a molestar que te pida matrimonios? Lady me advirtió, pero no creí que fuera cierto No, no, hombre, pues es que Los hombres somos los que tenemos que pedirlo Los que nos tenemos que arrodillar como buenos hombres Aurelio, eso ya quedó en el pasado También nosotras ya podemos pedirle a ustedes Y no pasa nada, hombre No se te van a caer los pelos de las axilas No, no, hombre, sí se caen Yo escuché la historia de un compa Que su mujer le pidió matrimonio y ella la aceptó Y al otro día, ¿qué crees? Amaneció el ampiño Yo no quiero ser la ampiño, a mí me encanta mi pelo Aurelio, eso es pura mentira, hombre Ya te dije, Patty Si te quiere casar conmigo, tiene que aceptar que sea yo quien te lo pida Pues en ese caso no quiero absolutamente nada Porque no voy a estar con una persona que tenga esa mentalidad tan antigua Hombre, pero Patty, yo quiero que... Pero nada O me acepta usted a mí O se acabó Está bueno, pues Esto es lo que vamos a hacer, José Tú vas a entrar por el lado izquierdo Bañas todo en gasolina Y yo voy a entrar por el lado derecho con un cerillo Pero sales a tiempo, José Porque si no te vas a freír allá adentro Señorita Victoria Yo no creo que sea una buena idea quemar el lugar Porque además no sabemos si va a dar tiempo a que Ricardo salga Ay, ¿y qué sugieres que hagamos? Sugiero que deje a su hermano conocer a su otra hermana Entiendo que tenga miedo usted de que la reemplacen Ay, claro que no Yo no le tengo miedo a nada Y soy irreemplazable para empezar Pero Ricardo la ama Jamás le haría algo así Además usted es su hermanita de toda la vida Solamente quiere conocer un poco más a Antonella Y se ve que ni siquiera son compatibles ¿Eso crees en serio? Míralos ¿Sí? Sí Bueno, igual y si tienen un poco de química Pero usted lo conoce desde mucho antes Solamente está experimentando Bueno, tienes razón Aparte, no creo que Ricardo le vaya a contar todos sus secretos como a mí ¿Eso en serio? Ah, hola ¿Cómo están? Susana ¿Es en serio? Ya hasta le va a presentar a su exnovia Susana No puedo creerlo ¿Qué hace ella aquí? Aquí al con milenario Aquí al con milenario Repórtate águila vieja Aquí águila vieja Aquí águila vieja No sé en qué momento se me ocurrió a mí dejarte poner los nombres Repórtale la semana águila vieja Vieja tu abuela Tú eres mi abuela Ah, sí, cierto Repórtate por favor Es que ya te fuiste mucho tiempo Las cosas han cambiado un poco en estas últimas dos semanas Tu papá sigue deprimido desde que Paty se fue Aunque seas el que no Y andas saliendo con una mujer diferente diario Pero claro que eres la única en mi vida, Roxana Ah, no, es Roxana Daniela Fernanda Bueno Ah, caray ¿Cuál era esta? Ay, Dios mío ¿Crees que se recupere de la ruptura? Pues la verdad es que no lo sé Pero desde que Paty se fue Se vino a vivir aquí para no estar solo Y tu mamá ya está al volverse loca Aurelio Te dije que no más alcohol en las tardes Dame, ladies Es jugo de naranja Y Ricardo, ¿cómo está? Eh, pues Ricardo No creo que te perdone jamás Ni Susana ni Ana le hablan De hecho, las dos se hicieron amigas Y a las seis de la tarde Vienen todos los días A aventarle huevos a su ventana Bueno Al menos así va a aprender A no volver a cambiarme por Antonella Pues Pues, ¿qué? ¿Qué cosa? Yo creo que ya es hora de que vengas, mija Ya estuviste fuera del país por muchos días Tu mamá te extraña Yo no Sabes perfectamente que si voy Mi mamá va a acabar conmigo Además tengo unas cosas pendientes Que resolver aquí ¿Pero a qué te refieres con que, pues? ¿Qué pasa con Jiqui y Antonella? ¿Es Victoria? ¿Ya le contaron que voy a vivir con ustedes? ¿Qué? ¿Vita? ¿Escuché bien? ¡Vita! Mija Se corta la comunicación No te hagas, anciana Dime que lo que acabo de escuchar Es una mentira ¡Vita! No te escucho ¿Vita? ¿Alguien de vieja? ¡Vita! Por favor, alguien que me diga ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, Riqui? ¿Estás bien? Si supiera lo que es un código R Estaría bien ¿El código R? Yo sé qué es eso ¿En serio, Antonella? Sí Bueno, alguna vez de chiquita Escuché hablar a mi mamá Y a mi tío de él ¿Tu tío el ruso? Sí Pues sí ¿Y qué es? Dime Pues es una historia Algo fea ¿Seguro quieres oírla? Antonella Dime ¿Hace muchos años? Bueno, para empezar Debes saber que no solo son dos hermanos Son tres Mi mamá El ruso Y el mayor Que lo conocí cuando era una niña Pero no me acuerdo muy bien de él ¿Hay otro hermano? Sí Cuando yo aún no nacía El ruso y él Tenían varios negocios juntos Ya sabes de qué ¿De qué? Pues de vodka, Ricardo Son rusos Ah, pues sí, ¿verdad? Lo heredaron de mis abuelos Ellos a eso se dedicaban Mi mamá no quiso ser parte del negocio Porque prefirió dedicarse a la granja Y a vivir aquí Ah, ok Pero ellos dos Sí quisieron seguir con la tradición familiar Así que comenzaron a trabajar juntos ¿Y qué fue lo que pasó? Pues con los años Les empezó a ir muy bien El negocio empezó a crecer mucho Y con ello las ganancias Todos estaban súper felices Excepto el hermano mayor ¿Pero por qué? Si les estaba yendo bien Él quería expandirse aún más Pero mis abuelos y el ruso Preferían mantener el negocio familiar Pues sí, lo entiendo Sí, pero lo malo es que él no lo entendió Comenzó a trabajar a espaldas del ruso Y a exportar el vodka a grandes criminales Y lo vendía al triple de su precio Ay, wow Cuando mis abuelos y mi tío se enteraron Decidieron confrontarlo Pero no lograron hacerlo entender De hecho, peor aún Amenazó diciendo Que si se metían en sus negocios Quemaría todas las fábricas de mi familia ¿Y qué pasó entonces? Mi abuelo decidió Que prefería quedarse sin sus fábricas Que recibir dinero de los criminales Así que decidió dejar de vender ¿Y qué pasó con tu tío, el malo? Se enfureció tanto Que comenzó a quemar fábrica por fábrica Y se volvió una persona sumamente peligrosa ¿Y acabó con todas? Por suerte no Mi familia al parecer no pudo hacer nada Pero hubo alguien que los ayudó a meterlo a la cárcel Alguien con quien el ruso está muy agradecido ¿Quién? ¿Quién fue? No lo sé Solo escuché que era alguien con mucho rango Y muy poderoso Y algo así como un enano irlandés ¿Un enano irlandés? ¿Dónde he escuchado yo eso antes? Pues no sé Pero bueno El código R lo utilizarían Si algún día se escapara de la cárcel ¡Ay, Dios mío! Pero tú tranquilo, Ricky Tú no tienes nada de qué preocuparte Quien sí debe preocuparse Es el enano irlandés Porque seguramente va a ir por él ¡Ay, pues sí, ¿verdad? Pobre Pues bueno Gracias por contarme, Antonella Sí De nada, Ricky Siempre me ponen a mí a lavar los trastes Enano irlandés Enano irlandés ¿Dónde he escuchado yo eso antes? Hola, Josué ¿Qué haces aquí? Hola, señor Ricardo Vine por la ropa de la señorita Victoria Para llevarla a planchar ¿Por qué aceptas hacer eso, Josué? ¿Por qué aceptas hacer todo lo que te diga? Ese es mi trabajo, señor ¿Hacer absolutamente todo lo que te diga es tu trabajo? Discúlpame, Josué Pero eso es humillante Señor, ella paga muy bien Y aparte se lo debo ¿Se lo debes? ¿Cómo así? Señor, no tengo permitido hablar de eso Anda, Josué, dime No le voy a decir que me dijiste nada Yo estaba en una misión en Irlanda Como agente infiltrado Y los irlandeses me descubrieron y me atacaron Ella me salvó la vida ¿En serio te salvó la vida? Sí, señor Acabó con todos Y estaba vestida de un enano irlandés Supongo que era un viaje de negocios ¿Negocios vestida de enano? Pasó muy bien desapercibida Era un enano muy rudo Wow Desde entonces Mi lealtad está y estará con ella Ahora entiendo todo Josué Se lo vete para el baño Y yo a la orden ¡Victoria Selena, irlandés! Bueno, ya te escapaste del hospital Ahora, ¿cuál es el plan? El plan es encontrar al inútil de Ricardo Antes de que su alter ego lo consuma Y ya no recuerde quién es ¿Y cómo lo vamos a reconocer? Ay, cómo se nota que son hijos del mismo papá, ¿verdad? Sigue siendo la misma persona, Antonella Solo que ahora levanta esta ceja Y habla como el personaje que dice Es un papucho Vic Tienes que descansar Ándale, ándale Así mismo, así mismo habla ¿Qué? Es porque soy yo Ay, Ricardo ¿Qué pretendes? ¿Que me dé un infarto? ¿Qué haces aquí? Tienes que estar de reposo Me rehúso a hablar contigo Quiero al Ricardo normal Sigo siendo yo Solo que mejorado No, no, no Quiero al Ricardo Que cree que cuando pide comida china Se la traen desde allá Ay, Dios mío ¡Dicado! Yo sé que estás en ese cuerpo en alguna parte Tú no eres una mala persona, recuerda La violencia no es el camino correcto Digo, yo no soy quien para decir eso Pero tú siempre lo has dicho Y confío en que crees en tu palabra Ten, Vic Cálmate Toma un poco de té Que no Quiero a mi hermano de regreso Hacemos un trato Te regresas al hospital a hacer reposo Y el Ricardo normal regresa ¿Trato hecho? Trato hecho Ay, está bien bueno Ok, Vic Entonces ya vete a descansar ¿Me regresas la tacita? Ay, yo sabía que podías regresar Ten, ten tu taza Gracias Se van con cuidado, ¿ok? Ok Me da gusto escuchar tu voz normal Vámonos, Antonella Nos vemos, hermano Sí, hermanas Adiós Ya tengo su huella Empecemos por la primera fábrica Antonella Tienes que venir por mí al hospital No, ¿cómo crees? Tienes que descansar Antonella, escúchame bien Es urgente Ricardo tiene una gran oscuridad dentro de él Que solo sale cuando tiene niveles de estrés o enojo muy, muy altos Cosa que nunca pasa Tenemos que ayudarlo Es como un alter ego Un Ricardo malvado Muy malvado Hasta le cambia la voz Tenemos que encontrarlo antes de que lo consuma Ay, Dios mío O sea que Ricardo en el fondo es como tú No, bueno, como yo nadie Pero bastante cerca Sabía que ibas a venir por él Nadie puede resistirse al amor de hermanos, ¿verdad? Aunque sean unos malagradecidos Inútiles y groseros Wow, wow, wow ¿No se supone que tú eres el hermano que le teme a todo? ¿El que una vez salió huyendo porque lo perseguía un gatito? Ay, Dios mío No sé de qué me estás hablando Yo no le temo a nada Mucho menos a un gato Me encantan los gatos, la verdad Tengo ocho, ¿quieres uno? ¿En serio? Yo no quiero absolutamente nada de ti Más que pagues por lo que hiciste Qué raro eres, niño De hecho, no estoy aquí por el ruso Estoy aquí por ti Al parecer tienes potencial Y como siempre te has quejado De que tu hermana no hace más que molestarte ¿Por qué no te unes a mí? Jamás Voy a permitir que ni tú ni nadie le vuelva a hacer daño a mi hermana Vic no está preparada para esto De hecho Voy a tomar su lugar ¿Cómo es posible que ya se adueñó de tres de mis fábricas? Jamás me imaginé que íbamos a tener que enfrentarnos a Ricardo Estoy dudando de si hice la elección correcta ¿Te vas a poner de su lado, anciana, después de todo lo que he hecho por ti? ¿Qué cosas? ¿Chantajearme y hacerme la vida difícil? Sí, pues sí Pero te ha ayudado a ser una vieja dura El punto es que Ricardo está demostrando que tiene potencial Y no es lo mismo pelear contra cualquier enemigo Que pelear contra tu propio hermano Vengo peleando con mi hermano desde el día en que nací El día en que yo nací Lo primero que hice fue darle un cocotazo Antes de que el doctor me dijera bienvenida, Victoria Sí, yo me acuerdo que se quería acercar Ricky a conocerte Y le hiciste paca Exacto, así que muy difícil, muy difícil no va a ser Bueno, llegó la hora de caerle a palazos a Ricardo una vez más Me encanta pegarle a mis nietos Es hora Pero antes necesito decirte algo Respira Enfrentarte a tu hermano es lo más difícil que vas a hacer en la vida Después de enfrentarte a mí porque yo soy insuperable Pero bueno, se necesita valor, ¿eh? No te preocupes, Vita Tengo el valor justo aquí ¿Qué hay en esa caja? No te le has despegado desde que llegué Estás loca Estoy más cuerda que nunca ¿Qué pasó, mija? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué soy bueno? Nuestra hija está incontrolable, ¿eh? Pues ahora, ¿qué te hizo o qué? Ah, no, su problema no es conmigo Es contigo Yo solo te aviso para que estés preparado ¿Preparado para qué? Para que me pagues más Porque lo que me das mensual no es suficiente No manches, Victoria Te mando medio millón de pesos al mes, mija Pues no me importa Quiero más Porque ya me enteré que hay por ahí cierta novia A la que le andas haciendo donaciones Ni que te gustara tanto la caridad, fíjate Pues es que se lo gana Ay, Dios mío El punto es que quiero más Pues fíjate que no te voy a... Ay, yo ya sé de qué se trata esto Está celosa Claro que no O sea, la papá no puede tener novia ¿Y tú también estás celosa o qué? A mí no me metes, ¿ok? Mira, mija Aquí al que manda soy yo Y no te voy a dar más dinero Pues fíjate que estoy de acuerdo contigo Pero ya te robo tu billetera ¡Adiós! ¡Ven aquí! Lo intenté, Vic Intenté que mamá nos llevara al concierto Pero dijo que no Y nada de lo que me dijiste que le ofreciera funcionó ¿Le dijiste que lavamos los platos una semana? Sí, no quiso ¿Que le consiga un mejor trabajo? Nope ¿Que le compre un carro nuevo? Se lo dije, no quiere No vamos a poder ir al concierto Bueno, todavía hay algo que puedo hacer Mi plan infalible Nunca falla ¿Qué vas a hacer? Ahora vengo, Ricky Hola, mami No Nada de lo que me ofrezcas va a ser que cambie de opinión Les dije que no pueden ir al concierto ¡Y punto! Eres una gran mamá Ay, muchas gracias, hija Yo sé que Ricky y yo no te lo decimos mucho, pero ¿Qué tramas? Nada Solo que sepas que valoramos mucho el trabajo que haces como madre Gracias, mi amor Pero aún así no pueden ir Si nos llevas al concierto Voy a cuidar a Huguito por dos días ¿Dos días enteros? Sí Vas a poder descansar Y no sientas culpa Toda mamá se merece eso Acepto ¡Ya quedó, Ricardo! ¡Vístete! Oye, Vic, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Yo no fui No, no Pedro, mi amigo, está vendiendo su Ferrari Y me lo puede dar a pagos porque somos amigos ¿Un Ferrari? Sí Y lo está vendiendo súper barato porque necesita el dinero Ah, caray, qué ofertón Pero pues yo no te lo recomiendo, Ricardo Porque luego si le pasa algo, los arreglos salen carísimos Aparte, ni están tan buenos, la verdad Mejor busca otro ¿Tú crees? Es que ya necesito un coche nuevo Sí, sí, mira, si quieres después yo te ayudo a buscar otro carro Bueno, ok, Vic, gracias por aconsejarme, te lo agradezco mucho Me voy ¿Qué pasó, Pedro? Oye, escuché que estás vendiendo tu Ferrari barato ¿Cuánto quieres por él? Ricardo, ¿a qué hora llegaste anoche de la fiesta? Llegué a las doce, como me dijiste ¿No te dicen la cenicienta? Tú no empieces Llegaste a las doce, ¿eh? Pues fíjate que aquí en la alarma de la puerta me parece que llegaste a las tres No, ma, yo llegué a la hora que me dijiste Es en serio, te lo juro No me mientas y mucho menos jures, Ricardo Estás castigado Pero Estos chamacos de hoy en día, de verdad Sí, se pasan, ¿eh? Ay, Dios mío, casi me cachan Ya sabes que la boda de tu hermano es mañana, ¿verdad? Sí, ya lo sé Ya hasta tengo las flores que voy a aventar Y no estás planeando nada macabro, ¿cierto? Que no, yo ya me rendí Voy a dejar que tenga su boda en paz Bueno, ya me voy Ay, sí, tú ni quien te crea ¿Qué? ¿Es verdad? Yo ya sé que estuviste en la Ciudad de México hablando con uno de tus aliados ¿No te acuerdas que me lo dijiste? Ay, a veces se me olvida que yo te cuento todo ¿Y qué? ¿Cuál es tu plan para detener la boda? No, nada, ninguno Victoria Bueno, está bien A quien vi en la Ciudad de México fue al japonés Y me convenció de darle dinero para pagar muchos yakimechis ¿Eh? Yo creo que son algún tipo de ninja criminal Victoria El yakimechi es un plato japonés Es como arroz frito ¿Qué? El japonés te hizo invertir en su restaurante ¿Qué? Sabía que me tenía que llevar un traductor ¿Cómo que te vas a casar con una chava de 25 años? Hazme el favor Bueno, ¿y a ti qué te importa a fin de cuentas? Si tú me dejaste, te casaste con otro señor Hiciste tu vida ¿Qué? Yo no puedo hacer la mía Hazme el santo favor 25 años Podría ser tu nieta ¿Pero qué crees? No lo es y aparte me ama Sí, pues ¿quién de esa edad no te amaría si traes bien llena la billetera? ¿Crees que está conmigo por interés? ¿Por qué más estaría una chava de 25 años con un viejo que está a punto de petatearse? A ver ¿Petatearme si estoy entero? Entero, pero palentías lo dicen por ahí Es que es la verdad, estás loco No puedo creerlo, yo te apoyé Fui a tu boda ¿Tú no me puedes apoyar en esto? ¿Apoyarme? ¿Fuiste a mi boda echarle gritos a mi marido de que yo era tuya? Pues es que hasta me traté tu nombre en una pompi A ver, déjame ver No, ya me lo quité con láser Ay, qué mala onda Bueno, pues haz lo que te dé la gana Al fin de cuentas es tu vida Si quieres hacer el ridículo, pues adelante Me voy Ay, esta mujer no me supera, ¿verdad? A ver, déjame ver tu nalga A ver si es cierto Hola, Ricky ¿Qué tienes? Nada, Vic Me estás molestando aquí en el juego Y aquí me está diciendo el del otro equipo Que soy un manco Que no sirvo para nada Y se está riendo de mí Ah, ¿en serio? A ver, pásamelo No, Vic, es que tú no sabes jugar A ver, préstamelo ¿Quién es? ¿Tu mamá es mi novia, 83? Sí, es ese Listo Listo, ¿qué, Vic? ¿Ya le gané? Ah, mira, me está hablando ¿A quién le estás diciendo manco, ridículo? ¿A quién le estás diciendo manco si te acabo de ganar? ¿Por qué no vienes y nos echamos un PVP en la vida real, a ver? Ah, pero te falta, ¿verdad? Te falta Pero no llores ¿Qué edad tienes? No manches Ricardo, me estás diciendo que te ha buleado un niño de 10 años ¿Tienes 10 años? Pues es que no deja de molestarme ¿Te pasa, Ricardo? ¿Cómo que es que te va a andar molestando? A ver Niño Niño Se salió Hola, Ricky Te tengo una propuesta ¿Qué quieres? Te voy a hacer cualquier favor A cambio de que limpies mi cuarto Y laves los trases que mi mamá ya me regañó ¿Cualquier favor? ¿Super sí? Ah, perfecto Pero tienes que firmar este contrato Para que cumplas con tus deberes Ok, aquí dice Ricardo será mi sirviente por un día entero Y tiene que cumplir con cada cosa que yo le pida ¿Ok? ¿Ves? Simple Solo una cosa Tienes que incluir que no hay maltrato físico de por medio Ni insultos Ah Bueno, está bien Anótalo Listo, ya lo firmé Ten Gracias, Ricky Puedes empezar por mi cuarto Listo, Vic Ya van a dar las doce Ya estuve todo el día haciendo todos tus quehaceres Ahora sí ¿Me puedes hacer mi favor? ¿De qué hablas, Ricky? Masajéame los pies No, ya terminé Recogí tu cuarto Lavé tu ropa La doblé La guardé Pues sí, Ricky Pero ya firmaste el contrato Por eso El contrato decía que iba a ser tu sirviente por un día Ay, Ricky Es que no leíste las letras, chicas Siempre debes leer las letras, chicas ¿Qué letras, chicas? A ver Ahí dice Ricardo Será mi esclavo de por vida No, Victoria No se vale Pues qué crees Yo no voy a cumplir con esto No, Ricky Tienes que hacerlo Porque si no te voy a demandar Claro que no No serías capaz Ah, no ¿Acaso te acuerdas de nuestro primo Norberto? ¿Quién es Norberto? Exacto No cumplió uno de mis contratos Victoria ¿Qué le hiciste? Digamos que está En donde es mejor que no se te resbale el jabón ¡Victoria! ¡Mamá! ¿Y ahora qué fue? Victoria me hizo firmar este contrato Que dice que voy a ser su sirviente por un día Y ahora resulta que las letras, chiquitas Dicen que voy a ser su esclavo de por vida Y que mi alma le pertenece Ay, ya está bueno ya A ver Ya no es válido este contrato Ya lo rompí Ya no sirve Ay, no mamá ¿Qué? No leíste las letras, chicas De la parte de atrás Y a ver, ¿qué dicen? Ay, dice que la persona que rompa este contrato Va a tener que cumplir con lo que le tocaba A la persona anterior O sea que tú vas a tener que ser mi esclava ahora Ya no es válido Ya lo rompí Tengo copias Bueno, pues igual no lo voy a hacer ¿Acaso te acuerdas de nuestro tío Pascual? ¿Quién es Pascual? Exacto Hola, papi ¿Cómo estás? ¿Ya le dijiste a mi mamá que te vas a mudar con tu novia? Cállate, mija ¿Qué te da miedo mi mamá o qué? No, hombre, mija Yo no le tengo miedo a nada Yo soy un hombre grande y fuerte Y menos una mujer Entonces, ¿por qué no le has dicho? Pues porque no se ha dado la oportunidad Ah, sí A mí tampoco se me ha dado la oportunidad de decirle que reprobé matemáticas No, hombre, es en serio No es broma No la he visto Por eso no le he dicho nada a tu mamá ¿Decirme qué o qué? Que, que, que ¿Cómo estás? Que, que ¿Cómo te ha ido? Que felicidades ¿Felicidades por qué? Pues, pues, pues Por, pues, por, por todo Pues felicidades Oye ¿Esos no serán tuyos de casualidad? A ver, ¿qué pasa Aurelio? Ya te conozco ¿Algo tienes? No, nada Que me digas, Aurelio La Victoria reprobó matemáticas Niña, ven aquí La traición, hermano Discúlpame, Miguel Ya llegué Ven ¿En serio vas a seguir sin hablarme? ¿En serio me vas a encerrar el día de mi boda? No, erra mi intención, Ana Se suponía que iba a ser el día más feliz de mi vida Y mírame aquí encerrada contigo Tampoco hay que ofendernos, ¿ok? Yo pensé que éramos amigos Te revelé todos mis secretos Hasta dónde encontrar los mejores descuentos Lo siento, Anita No puedo dejar que te vayas Entiendo que tengo daddy issues Pero no, no quiero nada entre nosotros ¿Qué? ¿Por qué todo el mundo piensa que estoy enamorado de ti? Yo no estoy haciendo esto por mí ¿Ah, no? ¿Esto no lo haces por ti? Entonces dime por quién lo haces Porque voy a acabar con ellos Bueno, de hecho está viniendo en este momento para acá Ah, sí Y ya puedo apostar que ya sé quién es Victoria Que no soporta el hecho de que alguien más quiera a su hermano Pues Ya llegó Buenas tardes Casi me delatas, ¿eh? Victoria Los vecinos pusieron una queja del ruido aquí anoche ¿Por qué no me dijiste que habías hecho una fiesta? A ver, ni siquiera fue una fiesta Fue una reunión con mis socios Y la música ni siquiera estaba tan alta Pues al parecer ahora nos quieren poner una multa por tu culpa Así que ahora vas a su casa y resuélvelo Pero yo ni siquiera ¡Resuélvelo! Ay, está bien, mami Una hora después Ay, hija, qué bueno que llegaste ¿Cómo te fue? Me fue súper bien ¿Quitaron la queja? Sí, la quitaron ¿Cómo lo hiciste? Les dije que ya no iban a escuchar nuestro ruido Ay, fuiste a pedir perdón No, los amenazé para que se muden ¿Cómo que los amenazaste? Tú me dijiste que los resolviera No, Victoria, pero disculpándote Ah, bueno, igual ya se fueron ¿Puedo poner música? Escúchame, Ricardo Escuché a mi mamá y a Hugo hablar Sobre cómo se va a llamar la bebé ¿En serio? ¿Y cómo se va a llamar? Pues mira, lo que te voy a decir te va a sorprender, ¿eh? Porque a mí me sorprendió ¿Qué? Pero ya dime Tiene dos nombres ¿Dos nombres? Huguito también tiene dos nombres, Hugo, René ¿Por qué a nosotros no nos pusieron dos nombres? Eso no es lo que importa Bueno, sí, ¿por qué a nosotros no nos pusieron? Bueno, no importa Porque la gente que tiene dos nombres Tiende a tener dos personalidades también No, Victoria Eso solo es una excusa Para cuando se ponen muy borrachos Ah, con razón Mi abuela lo usa como excusa Y dice que no fue ella Que fue Patricia Pero Vita no se llama Patri... Bueno, ya ¿Cómo se llama la bebé? ¿Se llama? Dame 100 dólares y te lo digo ¡Vaya, ten! No sé, no alcancé a escuchar Solo sé que tiene dos nombres Y que uno de ellos... ¿Y que uno de ellos qué? Es el éxito ¡Ay, ya quiero saber cómo se llama! ¿Y tú cómo sabes que es el éxito? Yo mejor me voy Victoria, ven aquí ¡Y dame mis 100 dólares! Ricky, te quería presentar a Susana Pero parece que ustedes ya se conocían Sí, es que éramos... Es mi prima ¿Qué? Entonces, ¿eres sobrina del ruso? Pensé que no tenías nada que ver con él Ah, bueno, es que mi mamá tenía prohibido Que dijéramos que éramos algo del ruso Pero según yo, eso ya había pasado Y sabían que es su hermano Y Susana es mi prima Así que básicamente ustedes son primos también No, no, no para nada No, no, o sea, que ustedes tengan un poco que ver No significa que Ricardo y yo tengamos Absolutamente nada que ver Sí, ¿no? Porque si ella es mi prima Y tú eres mi hermano Sí, no, pero yo soy tu hermano por parte de tu papá Yo no tengo absolutamente nada que ver con Patty Y Patty es la que es hermana del ruso El papá de Susana Entonces, Susana y yo no tenemos Absolutamente nada que ver familiarmente Exacto Además de que es mi ex ¿Qué? ¿Qué está haciendo aquí Susana? Lo más seguro es que estén planeando algo contra mi hijo ¡Sue, te dije! Yo creo que mejor debería usted esperar A que Ricardo le dé una mejor explicación de todo esto ¡Me las va a dar, pero ahora mismo! ¡Ricardo! ¡Ay, hay un señor enano gritándome! ¿Victoria? ¡Claro que soy yo! ¡Ay! ¿Me puedes explicar qué estás haciendo? Haciendo un complot contra mí ¿De qué hablas? ¡Voy a acabar con todos! A ver, explícate ¿Cómo que te pidió matrimonio y le dijiste que no a Aurelio? ¡Te dije que primero vinieras a hablar conmigo! ¡No, hombre, mujer! Es que ya venía yo para acá Porque me dijiste que era una emergencia Pero me la tope ella primero Y no me quedó de otra Y en esto que saca el anillo ¿Cómo crees, hombre? Lo hiciste rompérselo en cachitos Lo que pidió fui yo ¿Entendido? ¡Entendido! Siempre te sales con la tuya tú Por eso mi hija está necia Igualita a ti Ya me voy ¿Qué onda, pati? Vengo en Son de Paz Y vengo a hablar contigo Espérame, me están llamando ¿En serio tienes que atender ahora? Es que es mi hija Espérame ¿Qué pasó, mica? ¡Oda, pa, oda! ¿Qué onda, cómo estás? Pues muy bien Oye, ¿qué son esos gritos de fondo? Ah, es mi hermano Ricardo Que se le juntó el ganado Bueno, el ex ganado Y le están gritoneando todas Jeje Graba eso y mándamelo, mija Dile a Ricardo Que tiene que aprender a controlar a las mujeres Para que aprendan a convivir entre ellas Me refiero a las mujeres de su vida A su mamá y a sus hermanas Y así No me refiero a su novia ¿Papá qué quiere tanta novia? Con una sola está bien Con una sola uno es feliz ¿Qué? Bueno, no era para eso que te estaba llamando Adivina quién es hermana del ruso ¿Qué? ¿Quién, quién, quién? Es que no me lo vas a creer ¡Patty! ¿Cómo crees que la patty va a ser hermana del ruso? Déjate de broma Déjate de broma ¿Sí? ¿Tú crees? No, es en serio Es hermana del ruso ¿Ah, sí? Ahorita te llamo de regreso, mija Espérame, Aurelio Déjame explicarte ¿Explicame qué, mujer? Apá, sigo escuchando, eh Sigo aquí en la llamada, eh No me colgaste No tiene nada que explicarme Me estás diciendo que en todo este tiempo que llevamos juntos A ti no se te ocurrió mencionarme Que eres hermana del hombre Que lleva intentando destruir la vida Y los negocios de mi hija Desde que la conoce El mismo hombre que secuestró a su hermano Que también es hermano de tu hija Aurelio, las cosas ya no son así El ruso y Victoria se arreglaron Además, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? A ver De que yo me vengo enterando de esto Hace apenas unos días Yo no sabía que nada de esto había pasado Te lo prometo, Aurelio Fíjate que yo vine para acá Listo para aceptar casarme contigo Hasta iba a aceptar el hecho de que tú me lo pidieras a mí Y no yo a ti como buen macho hombre que soy Porque Lady me dijo que a los tiempos ya no son como los de antes Que yo tengo que respetar eso Y yo le dije sí Y por eso vine Pero con esto que me estoy enterando ahora Yo ya no quiero nada Y no me voy a casar contigo Porque esto se acabó Y yo me voy No, espérate Aurelio Podemos arreglarlo Aquí no hay nada que arreglar Patricia Fin de la historia Y yo ya me voy No, pero Aurelio, por favor Ah, caray José, consígueme un avión Me voy del país Si no puede que mi mamá me ahorque Hola, Ricky Hola, Vic ¿Victoria? Oigan, Victoria regresó Shh, cállate, Ricardo Solo vine por mis cosas ¿Qué pasa, Victoria? ¿A dónde vas? Tenemos más de dos semanas sin verte ¿Cómo que solo vienes por tus cosas? Escúchame, Ricky Es por una situación de vida No digas que me viste No digas que vine Tú no sabes nada de mí Y jamás tuvimos esta conversación ¿Entendiste? ¿Esos son pasaportes falsos? ¿Estos? No, son verdaderos Ah, ok Pero con nombres falsos ¡Victoria! ¿A dónde vas? Muy, pero muy lejos Y escúchame, necesito un favor ¿Tú? ¿Pidiéndome a mí un favor? Sí, Ricardo Después de todo lo que he tenido que pasar estas semanas Y de todo lo que me has hecho Solo vienes y me pides un favor y ya Ricardo, es importante Ok, ok Dime Dile a mi vida Que le diga a Josué Que estoy en problemas Código R ¿Código R? Lo más seguro es que crean que es una broma, Ricardo Pero tienes que especificarles Que esto no es un simulacro Ni una broma Que es en serio Tenemos un código R Ok, entendido Yo les digo ¿Pero y tú? No me puedes dejar así ¿Vas a estar bien? Si me voy ahora sí O bueno Eso espero Cuídate, Ricky Les dejé dinero en mi escritorio Para lo que necesiten Pero Victoria Te quiero, Ricky No lo olvides Código R Ay Dios mío ¿Qué acaba de pasar? ¡Vita! Ay, ¿qué pasó? No me grites Que me duele la cabeza Que anoche tomé muchísima agua Tomé mucha agua Por eso me duele la cabeza Es Victoria Que dice que le digas a Josué Que tienen un código R Esa Victoria ¿Qué es en serio, Vita? No, eso es imposible Me dijo que ibas a creer Que era una broma Y que te especificara Que no es una broma Que avises que tienen un código R No puede ser No puede ser No puede ser Josué Ven ahora mismo para acá Es una emergencia ¿Pero alguien puede decirme Qué está pasando? ¿Estás listo para tu gran día? Sí, nervioso Hoy es mi boda No puedo creerlo Yo también ya estoy lista ¿Y entonces ¿Por qué tienes esa cara? Porque Victoria No quiere que me case De hecho dice Que va a intentar detener la boda Así es Aunque no lo voy a intentar La voy a detener Ay Dios mío Oye mijo ¿Ya estás listo? Sí, ya Súper listo Pues qué mal Porque la novia no ¿Cómo? ¿Ana aún no se termina de arreglar? No, eso sí Solo que no aparece ¿A qué te refieres Con que no aparece? Victoria A mí ni me mire ¿Yo aquí estoy? Hace media hora Estaba en su casa Lista para ir a la iglesia Pero de momento Desapareció Escucha Victoria Lo que te voy a decir A ti más te vale Que dejes a Ana en paz Porque si no ¿Me estás amenazando? No sabes lo que me haces Voy a buscarla ¿Qué? ¿Por qué me ven? ¿En serio yo no fui? Pues ella no se fue Estaba lista Alguien se la llevó A celebrar Que ganamos Eso, eso, eso ¿Viste? No perdemos el toque ¿Y estas dos que tienen? Ganaron una competencia de baile Y me llevaron a mí a participar Pero yo pensé que era una competencia normal Pero eran puros viejitos Ay, mi amor ¿Y fuiste con ellas? Sí, sí Estuvo bonito Bueno, excepto una parte Donde una viejita pues Pues no aguantó Todos los movimientos Ay, Dios mío Vámonos a otra Bueno, me da gusto Que ya se lleven bien Ya no están en edad De estar peleadas Ya están en edad De ser amigas otra vez Porque bueno, hija Uno nunca sabe, ¿verdad? ¿Estás llorando, Victoria? No, claro que no No, no Pero hija No te preocupes O sea, falta mucho para eso Yo sé que tomas mucho Tuvita No, no Todo va a estar bien O sea, ya me voy ¿Está bien, Victoria? Sí, ma No te preocupes Tú disfruta Dale Venga Feliz año nuevo, familia Pues nuevo sí es Pero feliz Así que tú digas Seguimos todos viviendo En la misma casa Yo tengo que seguir aguantando El olor de Ricardo El edor de Ricardo Porque eso ya Ni siquiera es un olor ¡Victoria! Yo al 31 Me puse un calzón rojo Para que me vaya bien En el amor, ¿eh? Yo me puse un amarillo Para hacer mucho dinero Este año Pero, ¿cómo? ¿No se lo tenían que dejar Una semana entera? Victoria me dijo Que para que funcionara Me lo tenía que dejar Una semana Todavía lo traigo puesto ¿Cómo crees, Ricardo? Obviamente tu hermana No lo dijo en serio Hazme el favor Y vete a bañar Ahora mismo, Ricardo Y cámbiate Con razón Hueles así, Ricardo ¡Me chocas! Ay, eso que apenas Empieza el año Oiga, no hay jabón Hola, Vic Vengo a pagarte Lo que te debo Ten, aquí está Todo el dinero Que te debo Más un interés Por haberme tardado En pagarte Ay, perro Pues que saldaste un banco ¿O qué? ¿Ya andas en la vida De criminal? No No me hace falta Pasó alguien A mi restaurante Y le gustó tanto Pero tanto La comida Que decidió invertir Y ahora voy a abrir Dos sucursales más Ah, caray ¿Y se puede saber Quién es el Mr. Negocio Que al parecer No sabe nada de negocios? ¡Victoria! Pues no No es un él Es un ella Y de hecho Creo que tiene tu edad Más o menos Igual de poderosa que tú ¿Qué dijiste? Que tiene tu edad Más o menos No, no, eso no Lo otro ¿Igual de poderosa que tú? Igual de poderosa Dice De seguro es una niña Usando el dinero de su papi Que al parecer no sabe Ni en qué gastarlo Porque nadie invertiría En ese restaurante De porquería ¡Victoria! Si me está yendo súper bien Te está yendo súper bien Porque yo muevo mis hilos Porque yo lo he sacado adelante No porque cocines bien Cocinas Horrible Pero Victoria Y dile a tu querida inversora A ver si no le interesan Unas clases Para que le enseñe yo A qué saber invertir Y a qué no ¡Me voy! Ok ¿Y ahora por qué lloras? Victoria dice que mi negocio Es una porquería Ay, Ricardo No entiendes, ¿verdad? ¿Qué cosa? Está celosa ¿Celosa? ¿Por mí? Pues si ya sabes Cómo es tu hermana No le gusta que hables bien De alguien más Que no sea ella Aunque te trate mal Pero no tiene por qué Además la niña Es una buena persona ¿Sabes qué? Voy a programar algo Para que se conozcan Yo no creo que eso sea Una buena idea Listo, ya quedó Mañana a las cuatro Ya valió ¿Y ahora qué te pasó, mija? ¿Por qué traes esa cara? Pues fíjate Llega una niña Supuestamente más o menos De mi edad Al restaurante Ricardo E invierte en su restaurante Una niña Más o menos de tu edad Yo pensé que tú Eres la única niña Que tenía dinero Ah, bueno De seguro está usando El dinero de su papá ¿Verdad? Eso dije yo Lo bueno que tú No usas mi dinero, mija Bueno ¿Qué? No, pues a veces Un que otro tarjetazo Cuando la cuenta Está muy cara Ándale Mira quién era Pero bueno Eso no viene al caso Que Ricardo la invita Que venga aquí a la casa Para que nos conozcamos Y de momento No puede venir Y manda una carta Diciendo Que mejor nos veamos Ella y yo solas En algún lugar Pues igual Y le gustaste, ¿no? Que no me conoce Apá Eso está raro, mija Eso está raro Que te quiera ver a ti Sola Sin conocerte Fíjate que a mí Se me han dado casos así Pero es porque estoy guapo Y tengo miradoras, ¿no? Pero luego también Se me han dado casos Y es gente mala Y tú y yo somos gente Así como que no le caemos bien A mucha gente, ¿no? Oye, yo le caigo bien A todo el mundo Ajá, sí Pero bueno, mira, mija Más sabe el diablo Por viejo que por diablo Ten mucho cuidado, ¿eh? Porque así que digamos Que tenemos poquitos enemigos Pues no Y muchos amigos Pues tampoco ¿Qué me recomiendas? Que se arme los fierrasos, mija ¡Papá! Espérate, mija Que lo traigo en automático Vamos a investigar Voy a hablar yo con mi gente Y tú mueve tus hilos Y habla con la tuya Y vamos a ver Quién es esta persona Y qué quiere Ok, ya, pa Oye, hay una preguntita Así casual, mija Así como que Así, mira, este ¿Dónde está tu mamá? Que la anduve buscando Y no la he visto ¿Dónde anda? Ay, ya, pa Ya superala ¿Qué, hombre? No me ha to preguntado, mija Está en la cocina Ahorita vengo, eh Que me dio un poquito de hambre Voy a ir a la cocina Josué Te espero aquí en mi casa En diez minutos Vamos a armar un plan Vamos a investigar Con quién estamos tratando Buenas tardes, señorita Victoria Ya estoy aquí Josué, al fin llegas Te dije diez minutos Y ya pasaron once Vine lo más rápido que pude Una disculpa Bueno, a ver ¿Qué averiguaste? ¿Tienes algo? ¿Sabes quién es la persona Que quiere verme? No, señorita No aparecieron registros de nada De ninguna niña de su edad No hay nada Ay, caramba Igual y no es una criminal Igual y solamente es una persona normal Que tiene dinero Y quiso invertir en el restaurante De su hermano Ricardo Porque le gustó ¿Ha sido el restaurante De mi hermano Ricardo? Sí he ido, señorita Está... Promedio Exactamente ¿Por qué alguien de mi edad Querría invertir en algo así? Tal vez le gustó la comida Uno nunca sabe Andas muy positivo, Josué No me sirves hoy Hola, Vic ¿Oye? Ricardo Escúchame bien Tienes que tener mucho cuidado Porque esa niña Que quiere invertir en tu restaurante ¿Quién sabe de dónde salió? ¿Quién sabe quién es? ¿Y quién sabe qué quiere? Igual y lo que quiere es destruirnos Como todos los demás ¿De qué hablas, Victoria? Estás paranoica Es una buena persona ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué quiere verme a mí sola En un lugar? Pues porque yo le dije que lo hiciera Que se llevaría muy bien Que tienen la misma edad Y que serían buenas amigas ¿Ah, sí? ¿Y entonces de dónde tiene tanto dinero Como para invertir en restaurantes? Porque su papá es empresario Y la deja gastar en lo que a ella le dé la gana Ajá, sí Al parecer tienes una respuesta para todo Pero a ver Entonces, ¿por qué no ha venido? ¿Por qué no se muestra? ¿Por qué no da la cara? ¿De qué hablas? Justo te vengo a avisar Acaba de llegar Está aquí Hola Alístate, Josué Pásale, pásale Ay, Aurelio Yo no sé cómo me vas a explicar esto ¿No se te ocurrió decirme Que tengo una hermana de mi edad? Espera ¿Eso significa que engañaste a mi mamá? Ay, eres hombre muerto ¿De qué estás hablando, diablilla? De tu hija con Paty La Antonella Antonella no es mi hija, Victoria Mi única hija eres tú Bueno, mi única hija hembra Pero eso no viene al caso Pero bueno, Antonella es hija de Paty Con otra persona Pero a ver Entonces no entiendo ¿Por qué no me habías dicho nada? Bueno, pues para empezar Yo ya sé cómo eres de recelosa Insoportable ¿Y a quién crees que salí? Espera, espera No entiendo ¿El apá es tu papá? Este engendro del demonio Es mi apá, sí Pero pues Aurelio es muy buena persona Y tú ¿Y yo qué, Antonella? ¿Y yo qué? ¿Qué me sabes tú a mí o qué? No, nada, Victoria Pues apenas nos estamos conociendo, ¿no? Ay, ya está bueno, ya De hacerte la mosca muerta ¿Algo quieres? ¿Por algo fuiste a mi casa? ¿Por algo le coqueteas a mi novio? ¿Por algo me buscaste? Dime, ¿qué quieres? Victoria ¿Cómo que tú fuiste a buscar a Victoria, Antonella? ¿Por qué irías tú a buscar a Victoria? Es por tu papá, hija Escúchenme bien los dos Sobre todo tú, Aurelio Esa niña No es una buena persona Por supuesto que no lo soy ¿Qué? ¿No ves de dónde salí? ¿Y qué tengo yo que ver con tu papá? ¿Quién es tu papá? Antonella es hija de mi ex marido ¿Qué es? Que no es nadie de tu incumbencia Entonces, ¿por qué la traes contra mí? Ay, Dios mío Eres hija del ruso No puedo creer que no me di cuenta en todo este tiempo Eres rubia como Susana a distancia Las dos hablan medio raro Y tienes el carácter de tu papá Ese ruso es tremendo Me caeré bien No entiendo por qué dices que quiero hacerte daño como el ruso Y luego dices que te caeré bien Es que tenemos una relación medio complicada ¿Pero por qué le dices el ruso y no papá? Escúchame bien, Victoria Quiero que permanezcas fuera de mi vida y de mi familia Para empezar, tú fuiste quien me buscó, no yo a ti Y lo hice mal Y ya me voy porque tengo una reunión con tu hermano Ricardo ¿A ti más te vale que a mi hermano no le toques un pelo? Porque si no voy a ser de tu vida un infierno Yo jamás lastimaría a Ricardo Todo lo contrario Lo único que me importa es que esté bien Yo no soy como tú ¿A qué te refieres? ¿Por qué te importas, Ricardo? ¿Qué quieres? Aléjate de mí ¿Y sabes qué? No eres su dueña No eres la única persona con el derecho de querer a Ricky Adiós, Victoria Bueno, Ricardo ¿Te acuerdas que tienes una reunión ahora con Antonella? Hola, Vic Sí, gracias por recordarme Justo aquí la estoy esperando Me está ayudando muchísimo Cancélala ¿Cómo? ¿Qué? Cancela la reunión ¡Ahora! ¿Sabes qué, Victoria? Estoy harto de hacer siempre lo que me dices Siempre con excusas y motivos raros No la voy a cancelar Me tienes harto Al menos Antonella sí se preocupa por mí Ricardo, lo estoy haciendo para protegerte ¿Ricardo? ¡Ricardo! Antonella, me las vas a pagar ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se pelean? ¿Qué les pasa? Victoria, no me deja en paz Hasta me arrancó los pelos Tú empezaste empujándome Y tus pelos no aguantan nada Está loca ¿Quién sabe qué quiere? Al parecer está enamorada de ti o algo ¿De qué hablas, Victoria? Más bien Lo que tienes son celos Y no puedes superar el hecho De que nunca has hecho nada por él Más que molestarlo Y yo lo estoy ayudando ¿Estás celosa? Ay, celosa yo ¿Y ayudando a qué? ¿Ayudando a qué? Con tu dinero sucio del ruso ¿Del ruso? ¿Por qué tendrías dinero del ruso? ¿Sabes por qué? Porque es su hija Ya déjame en paz Pues, ¿sabes qué, Victoria? Ya me tienes harto con tus celos tontos Si es hija del ruso No, no me importa Antonella es la única que ha hecho Por ayudarme a mí y a mis restaurantes Yo también te he ayudado Tú lo único que has hecho es criticarlo Ya vete Pero Ricardo Pero nada Por favor, vete Lo único que haces es buscar problemas Y yo solo quiero paz Hermano, ella no es lo que parece Que te vayas, Victoria Ok Lo siento mucho, Antonella ¿Estás bien? ¿Quieres un té o algo? No, no te preocupes Estoy bien No, no te preocupes